Bienvenidos a este fantástico proyecto Empezamos con un círculo de cartón doble de aproximadamente 26 centímetros de diámetro Tengo esta estructura que hice con alambre y un círculo en telgopor o icopor al que le he hecho este escaloncito en la parte de enfrente y todo esto lo vamos a fijar al cartón con silicona caliente Sobre el icopor voy a pegar unas tapas plásticas recicladas de algunos recipientes Y en la parte de enfrente voy a colocar unos pedacitos de la espuma sintética para hacer un camino Ahora voy a recubrir el alambre con papel de aluminio de este que utilizamos en la cocina para darle más volumen Cuando tengo la estructura lista entonces voy a empezar a recubrir con la pasta de papel o papel maché Voy a poner un poco de vaselina en las manos para que la pasta no se pegue Si no recuerdas cómo hacer esta pasta ya tengo un video aquí en mi canal voy a dejarte el enlace debajo en la descripción Voy colocando un poco de pegamento blanco para que la pasta quede bien fija en la estructura en los diferentes materiales que estoy usando Voy recubriendo poco a poco toda la estructura Estos materiales son bastante fáciles de manejar Son una idea fabulosa para hacer cualquier figura que tengamos en la imaginación Con estas tapas estoy haciendo la forma de un tronco talado de un árbol Ahora le voy a dibujar unos círculos que simulen como esas capas internas que tiene el tronco del árbol Y luego en la parte de afuera voy a hacer unas líneas que simulen la corteza del árbol Y luego con un cepillito o un peine voy a ir haciendo un poco de textura en la parte de abajo para que simule el pasto Igualmente voy a recubrir la estructura que hice con el alambre y el papel de aluminio Con esto vamos a hacer un tronco también pero como de un árbol diferente Luego le vamos a envolver una enredadera muy florecida con lo que vamos a hacer una planta mágica en el jardín de las hadas Cuando ya tenemos los troncos recubiertos con la pasta de papel vamos a terminar de recubrir toda la parte del cartón A medida que vamos poniendo la pasta de papel vamos haciendo la textura que parezca el pasto En esta parte voy a colocar dos rollitos Voy a darles una forma circular Esto va a ser como un pequeño estanque donde vienen a tomar los pajaritos que llegan al jardín Como ustedes saben la pasta de papel queda bastante húmeda Luego que terminamos de recubrir debemos dejarlo secar uno o dos días para seguir trabajando Voy a alisar un poco la parte del fondo del estanque Ahora mientras dejamos secar la estructura de papel maché vamos a empezar a trabajar con porcelana fría Vamos a hacer todas las flores y los ornamentos que va a llevar este jardín mágico Aquí estoy haciendo unas flores en color rosado utilizando un cortador metálico Podemos hacerlo también utilizando una plantilla de cartón o haciendo los pétalos directamente a mano Voy a hacerle unas líneas en los pétalos Luego le voy a dar un poco de profundidad para que no nos quede la flor plana y voy a pegarle en el centro unos pistilos Luego voy a hacer también unos capullitos de esos que parecen pequeñas rositas son muy fáciles de hacer con una tirita de porcelana fría la aplanamos y hacemos un rollito luego cortamos el excedente de la masa Voy a hacer también unos pajaritos son muy fáciles de hacer hacemos un pequeño cilindro luego en un extremo vamos sacando la cabecita y en el otro extremo hacemos la parte de la cola le hago el pico luego con un palillito de diente le marcamos los ojos Música Con estas pelotitas que tenía aquí reservadas, las aplanamos en una forma ovalada y ya tenemos las alas del pajarito. Se las colocamos con un puntito de pegamento. Hice muchos capullitos en diferentes colores y también algunas mariposas azules. Cuando ya tenemos lista la estructura que ya está seca, vamos a empezar a darle color. Con pintura acrílica, primeramente voy a pintar los troncos en un color marrón. Luego voy a darle color a la parte del prado con un verde bastante oscuro o tostado. En este caso mezclé un tono verde con un poco de marrón. Pongo un tono azul aqua en la parte del estanque. Pongo un tono arena en el camino y un color gris oscuro en los bordes. A la parte del pasto le vamos a poner un color verde más claro con el pincel bastante descargado para que nos deje ver la textura. Voy a poner un poco en la parte inferior del tronco. Y luego voy a utilizar un color verde mucho más claro para dar luminosidad. También a la parte gris voy a ponerle un tono plata para que se vea más luminoso. Para empezar a decorar la planta mágica tengo un cordón que hice con porcelana fría que lo vamos a envolver por el tallo como una enredadera. Voy marcando con pegamento blanco por donde vamos a pegar el cordón. Y luego voy a ponerle un color verde más claro para que nos deje ver la textura. Porque está bastante blanda la porcelana pero no afecta porque lo seguimos utilizando porque tenemos que enredar por todas las ramas de la planta. Para aprovechar que la masa aún está blandita vamos a colocar unas hojas ensartándolas en la enredadera con un punto de pegamento. Seguimos envolviendo la enredadera por todas las ramas. Ahora aquí estoy haciendo unos ramilletes muy bonitos que van a quedar colgando de las ramas de la planta. Primero hago un rollito con la porcelana y luego voy pegando muchos de estos capullitos de rosa de diferentes colores. Le pongo también algunas hojas verdes. Este es un trabajo bastante divertido y entretenido. Estos ramilletes debo dejar que se sequen un poco antes de pegarlos para que el peso de las flores no vayan a romper los tallos de la enredadera. Luego voy a hacer también unos churritos que voy a dejar colgando de las ramas. Voy a colocar también unos pequeños ramilletes en las partes superiores de las ramas. Para esto coloco primero un pedacito de masa fresca y luego voy insertando las flores y las hojas con un poco de pegamento. Aquí ya coloqué los ramilletes que van colgando. Y sigo poniendo algunas cuerditas más que cuelgan y unos cuantos ramilletes más para adornar nuestra planta mágica. Para colocar las flores y las plantas que van sobre el prado, como ya la superficie está seca y las flores también están secas, utilizamos un pedacito de porcelana fresca. Lo ponemos con pegamento sobre la superficie y luego con el pegamento vamos insertando las flores y las hojas. Con eso nos aseguramos de que no se despeguen. En las flores de este jardín estoy utilizando predominantemente el color rosado con un poco de violeta y también de amarillo para hacer el contraste. Vamos colocando ramilletes de plantas en los diferentes ángulos del jardín. Luego vamos a hacer también las hadas que habitan este jardín. Vamos a colocar las mariposas, los pájaros. Pero para eso decidí hacer un segundo video para que no nos quede tan largo. Así que espero que te suscribas al canal si no lo has hecho y que actives la campanita para recibir la notificación cuando llegue el segundo video. No te olvides dejarme tu like y compartir este video con otras personas que les encante el arte fantástico.